En el Día de la Patrona de los Músicos nace en Huelva su nueva orquesta sinfónica. Neofilarmonía, que estará dirigida por el maestro Francisco Navarro Lara, es un proyecto que dará respuesta a conciertos de un máximo nivel, que incluirá en su plantilla principalmente instrumentos de cuerda, lo que abre posibilidad a la interpretación de grandes obras de la historia de la música como Bach, Mozart o Beethoven. Se trata de ofrecer a la ciudadanía de Huelva conciertos del máximo nivel. Queremos tener en Huelva, ya que tenemos el decano de fútbol, queremos también tener un equipo de primera división sinfónica. La nueva orquesta sinfónica estará formada por músicos de primera categoría procedentes del Profesorado del Conservatorio, la Orquesta Sinfónica Nacional o la Nacional de Paraguay. Además, la formación musical tiene asegurada su vida a largo plazo gracias a los patronos de esta orquesta, entre los que se encuentra el Grupo Azara de Comunicaciones. A todas las instituciones que desde el primer momento propusimos participar en este proyecto, como patronos de honor, todas sin duda respaldaron esa iniciativa, ese apoyo, de forma que esta es una orquesta que podemos decir que es una orquesta de Huelva, una orquesta por y para Huelva. Ya no necesitaremos salir de Huelva para escuchar conciertos sinfónicos. Huelva cuenta con la suya propia y ofrecerá entre 5 y 10 conciertos a lo largo del año, con la presencia en alguno de ellos de artistas como Plácido Domingo.